¡Hola! Soy Floribet y les mostraré cómo hice unas máscaras para la pared. Yo utilicé esta cabecita que tenía guardada y le puse vaselina para hacer la carta pesta. Pero si ustedes no tienen una cabecita de esta, pueden utilizar una máscara de las que se usaron para el tiempo de Halloween. Más adelante les mostraré cómo hago lo mismo con esa máscara. Aplicamos bien la vaselina para que no tengan problema a la hora de despegar nuestra máscara. Luego, con la ayuda de nuestra goma, que aquí les dejo arriba el link para que vean cómo se hace, empezamos a trabajar nuestra carta pesta, como les muestro. Con mucho cuidado y paciencia vamos a ir pegando nuestro papel y dándole la forma de las facciones. Para la máscara. Te invito a suscribirte al canal y de compartirlo. De esta forma nos queda la primera máscara. La dejaremos secar para luego pasar otras capas. Yo en total pasé tres. Esta es una máscara que había comprado para Halloween y la cubrí con papel adhesivo y le tapé los huequitos para irle dando bien la forma. Y empecé a pegar la carta pesta. Les cuento que esta goma que he elaborado es súper útil. Por eso les dejaré el link para que aprendan a hacerla. Te deja un buen acabado. Queda transparente y resistente. De la misma forma que la primera vamos a ir cubriendo todo con mucho cuidado y paciencia hasta tener tres capas. Yo realicé tres máscaras para mostrarles tres diferentes diseños. Cuando se secaron las máscaras, les apliqué revestimiento de pared para que queden más resistentes, como les voy a mostrar. Yo con la ayuda del revestimiento, le formé su boca y las dejé secar. De igual forma, le hice a las tres máscaras. Cuando ya estuvieron secas, las lije. Les mostraré cómo las decoré a las tres. De esta forma, pinté la primera máscara. Y les mostraré cómo hice flores para decorarla. Utilizando papel crepe. Son flores muy sencillas. Ahí en la cajita les dejaré el link para que puedan bajar la plantilla. Y ahí también pueden postear sus fotos de sus creaciones para que me muestren si les ha servido mis videos. Como pueden ver, son flores muy fáciles de crear. Lo único que tenemos que tener es paciencia y dedicación. Los invito a mis páginas sociales Instagram y Facebook y me pueden encontrar como Creaciones Ángel. Hermosa nos queda la flor y fácil de hacer. De esta forma, la iremos colocando. Y así nos quedó nuestra primera máscara, una Gage. Nuestra siguiente máscara la hice como una máscara de Venecia. Con ayuda de un cartón, hice estas flores. Las cuales les mostraré cómo las corté. Tinté la máscara color azul con piel y le hice unos realces con silicona. Al cual le puse un color oro y pinceladas secas. También la decoré con una cadenita que tenía y le fui poniendo como les muestro. De esta forma, la fui decorando. Como pueden ver, le pinté los labios del color de las flores. Pero luego decidí pintarlos azul. Y de esta forma, me quedó. Les muestro cómo hice para pintar la siguiente máscara y cómo decorarla. ¡Suscríbete al canal! Corté una tira como de cuatro dedos de ancho. Y otra de tres dedos de ancho para ir cubriendo la orilla de la máscara. La de cuatro centímetros es para ir asuciendo y hacer un vuelito y ponerlo alrededor. Ya les muestro cómo los pegué. Tomé un cartón y marqué la máscara para recortarla y así tener una base y nos quede más firme. De esta forma, nos quedó la tira que corté de tres dedos de ancho. Ahora colocaré con ayuda del silicón en el cartón, pero antes iré poniendo el encaje de los lados. Antes le puse una tirita para poder pintarla. Recuerden que siempre que trabajamos con la pistola de silicón caliente, tenemos que tener mucho cuidado de no quemarlo. Yo para no quemarme con la ayuda de una tijera, puse la goma y fui surciendo la tela para no quemarme, como les muestro. De esta forma nos quedó y ahora haré un medio sombrero para ponerle. Con otro pedazo de cartón corté medio círculo y una tira para formar esta pieza de medio sombrero, a la cual pinté para luego pegarla. Recuerda dar dedito arriba y compartir el video. De esta forma nos quedó. Recuerda que lo que puedes imaginar, lo puedes crear. Espero le hayan servido las ideas y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.